Es una marca de ropa de algodón licrado, como ya le había mencionado, para mujeres y niñas. Hechas, por supuesto, con el mejor algodón peruano y tienen diferentes modelos como tos, short, tienen también lo que son camisetas, leggings, tienen una gran variedad de productos. Y tú puedes iniciar también su negocio, si ya tienes un negocio, qué mejor de contactarte con ellos. Por ello, hoy llega María Eugenia Jaramillo para contarnos acerca de este gran emprendimiento que es VIA Line. Bienvenida, María Eugenia. Gracias, Daniel. Un gusto poder tenerte hoy. Cuéntame, ¿qué novedades nos traes con VIA Line? ¿Cómo es que nace esta marca? VIA Line es una marca peruana de ropa deportiva para damas. Tiene presencia en el mercado nacional desde hace 10 años. ¿Qué es lo que nos estás presentando para si ella pueda ir y luego traernos otro outfit? Sí, Nicole está luciendo en ese momento el short clásico con el top bridget. El short clásico deja la cintura con elástico, queda a la mitad de la pierna. Me comentabas que tenías todas las tallas. Sí, tiene todas las tallas desde la S hasta la XL y variedad de colores. Como te comentaba, es una marca que ya tiene sus distribuidores en las principales ciudades. Y aparte de esto, también por la pandemia, a raíz de la pandemia, hemos creado nuestra propia plataforma de comercio... Directo, para todas las personas. Exacto, electrónico. Sí, un catálogo para que vean qué modelos quieren tener, ¿verdad? Sí, un catálogo virtual totalmente gratis a través de nuestro WhatsApp ventas, que es el 927-327-236. Perfecto, ahí ya los datos igual aparecen en pantalla. Pero cuéntame, la distribución con respecto a pedidos, ¿es a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, que muy pronto también estaremos conquistando el mercado internacional, como en Bolivia, Ecuador y Colombia. Perfecto. Ya tenemos otro outfit, ¿ahora qué nos muestra la modelo? En este caso estaba mostrándonos el short Brasil con el top Joliet. El short Brasil es excelente para usarlo con vestidos pegados, ya que queda más arriba de la mitad de la pierna. Y tiene una pretina ancha sin elástico, que presiona el abdomen. Ah, perfecto. Entonces, no solo lo pueden usar de esta manera para poder estar en casa o poder salir, sino también, si lucen algún vestido en especial, van a tener el molde correcto como poder salir excelente. Pero ahora yo quiero que tú me cuentes, ¿cómo puedo yo como emprendedor formar parte de la familia de Vialy? Ya nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, como en Facebook Vialy, en Instagram Vialy Algodón. Y hay nuestro WhatsApp web que nos pueden contactar por allá. Claro, el WhatsApp de ventas, ¿no? Que es el 972-327-236. En el Facebook, ¿cómo te encontramos? Como Vialy. Vialy. Vialy, perfecto. Te comento, en este caso, María Eugenia, que ya las personas nos están escribiendo y nosotros siempre, a las personas que más comenten al final del programa, obviamente, les damos un premio. En este caso, ¿qué premio sería el que tendríamos por Vialy? A las personas que en este momento coloquen el hashtag Vialy en Premia. Y quien más comente este hashtag durante, hasta el final del programa, obviamente, tendrán un premio de la marca. ¿Está bien? Sí, claro. Pueden, este... Tener un conjunto de lo que estamos viendo ahora. Un conjunto de esto, de lo que estamos viendo ahora, perfecto. Podrá ser el ganador o ganadora, porque si es un ganador, en este caso, le puede regalar a la enamorada, a la mamita, a quien desee, y podrán tener este super premio. Ya nosotros, ahora, vamos a poder captar mucho más y qué mejor que con esta marca de Vialy, que hoy nos visitó. Por supuesto, gracias, María Eugenia. Y todas las personas, si quieren ver un catálogo especial y todos los diseños exclusivos para apostar en la venta de esta gran marca, que mejor que sea, con Vialy. Muchas gracias.